amigos del canal en vinil hi-fi y bienvenidos yo soy ricardo méndez y hoy vamos a hablar de las tortugas ninja la película de 1990 bien amigos pues este bienvenidos yo soy ricardo méndez y hoy me dieron muchas ganas de hablar de las tortugas ninja por una razón en especial tenemos esta edición de las tortugas ninja de neka que esta fue una de las exclusivas de comic-con y bueno sirve que les muestro nada más el detalle de las figuras nada más que hermosas figuras totalmente articuladas traen su pizza traen su este su luz ahí que es lo que las creó eventualmente y bueno pues la verdad es que están muy muy padres tienen máscaras intercambiables de hecho aquí aquí tienen como otros detalles de las máscaras están muy bien articuladas y bueno son una obra maestra de neka pero porque me llamó la atención hablarles de esto aquí en el vinil hi-fi bueno pues vean nada más el empaque de las figuras la presentación de la época no ahora vean este lado si vean la por acá arriba vean la de este lado y ahora vean la atrás y entonces yo cuando la vi dije no puede ser y entonces me acuerdo que estaba estaba con bernardo ahí en san diego y me dijo que le dije no te das cuenta es el empaque es maravilloso y si pues está muy padre y todo lo no no me entiendes es que la película en vhs cuando salió vean en la portada y aquí dice de movie luego dice f-h-i vean este y dice de figures y dice neka pero al igual como si fuera f-h-e y entonces bueno aquí obviamente se ve el grano reventado aquí no pero pues de acá lo hicieron para acá no entonces y entonces ya lo ves lado a lado y dices pues sí es la película en vhs del completo o sea donatelo aquí está arriba donatelo también de este lado está este donatelo también y aquí arriba rafael y luego la parte de atrás claro aquí se volaron a casey jones y obviamente como no hay figura de abril o'neal pues no pues le borraron abril pero ahí está ralph pero en sí todo lo demás está igual obviamente aquí habla de la película aquí está hablando de los de los juguetes de hecho los reviews vea por ejemplo pixel dan dice que nunca había habido figuras de este tipo luego de fútbol también está hablando de la maravilla de las películas sac rider también habla de esto y ahora te dice que puedes conseguir las 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 figuras la 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 y aquí están los detalles de la gente de neka y entonces aquí está igual pero pues los que produjeron la película y los 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 captions están igualitos no este eso a mí se me hizo un super detalle de parte de neka que dije wow la sacaron igual en que el vhs y entonces se me hizo maravilloso y después dije un momento pues ya que estamos hablando de esto vamos a poner las tortugas aquí pues podemos hablar de el lanzamiento de estas tortugas ninja y resulta que conseguí el láser disc que igual también busca lleva la misma imagen obviamente con estos para demostrar que era un láser disc el disco aquí está pueden ver que dice teenage mutant ninja turtle bueno no se ve y del lado de atrás también la parte de atrás es esta misma pero así como más más grande y entonces tenemos la película en láser disc también este que es importación este es el clásico de mix up no le votaron el el título está yo ya la conseguí después pero es el láser disc de esta misma película y entonces pues mira me ponemos ahí obviamente la película la tengo en dvd pero por alguna extraña razón no está en este lugar pero pues encontré esta edición de 25 aniversario en blu-ray que tenía y guardada y está también está está por sí misma es una es una edición maravillosa vamos hasta un lado para que la vean bien esta es una edición que incluye esta película su secuela de secretos de us la tercera película que es la de los samuráis esa a la fecha no la he visto y también trae la primera película de animación de tiempos modernos que se llamaban más teenage mutant ninja turtles que fue una que hicieron en los en los 2000 2007 la hizo de winston company y está muy buena también la verdad es que está muy buena pero esta edición es maravillosa porque esto está hecho como si fuera una caja de pizza de hecho aquí atrás tiene como pues como cuando queda grasa de la pizza esto es en blu-ray una edición de colección y vean nada más que maravilla las películas son pizzas entonces aquí está la última película de animación tienes mis internos aquí está la tercera parte y este aquí está la primera que es de peperón y la segunda que pues está así como de varios quesos no ahora está al ser una edición especial obviamente tenía esto esto es lo que estaba atrás aquí es que está está la vendían así no con esto para que tuvieras vieras que traía pero bueno que trae uno de estos que no sabía que lo tenía de hecho de hecho puede verse que no lo hemos sacado pero esto es un gorrito de las tortugas ninja para cuando hace frío pero pones acá y entonces tienes tu gorrito de edición especial este es un juego de ubisoft el turtles smash up un juego de peleas y te habla de las reediciones de que sacó playmates si son de playmates toys que son las reediciones de las versiones que salieron a finales de los 80 el tabla de contenidos el primer disco trae la primera película y su único special feature es el que trae el tráiler de cine la 2 igual sólo trae el tráiler de cine la 3 sólo trae el tráiler de cine pero la otra película si trae documental y la 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 incluye también una este vía visual de la primera película hecha por isma niler y entonces habla de la película y este básicamente este es como la 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 novel el cómic de la primera película hecho al estilo de isma niler entonces esto por sí está padrísimo digo lo sé que estoy pasando muy rápido pero bueno esto está muy muy bueno y además incluye esta sobre todo y radical por 25 años no totalmente radicales por durante 25 años de creación no y entonces trae estas que trae un dibujo bueno una reproducción de un dibujo de kevin isman autografiado y luego trae reproducciones de las tarjetas de la época aquí está leonardo y acá atrás radical y todos los datos de leonardo no aquí está mike y que la miguel ángel y del otro lado está esto luego está donatelo y del otro lado también trae su biografía rafael con su biografía splinter aquí está abril y este bueno también hay hay imagen de casey jones y por supuesto de shredder esta está muy padre el 7 si la verdad es que se pulieron mucho con con la edición de colección de de estas tortugas y pues la verdad es que la caja sirve muy bien para guardar todo porque pues vienen sin hasta sin funda entonces pues esta es un bonito detalle no tal vez algún día debería aprovechar y ver por fin esta película 3 que a la fecha no la he visto sé de qué se trata pero nunca la he visto y bueno hablando de lo que sería la música yo tengo una anécdota de esto que de hecho habla con con mi amor y desamor a los cassettes este es el cassette de la del soundtrack de esta película que bueno debo decir a cuando sale esta película es 1990 yo ya estoy entrando en la etapa pre adolescente de la que es todavía niño niño adolescente veía el programa de televisión me gustaba la caricatura se me hacía divertida y llega esta película y es más o menos comparable a lo que pasó con batman no tú venías de ver un batman bonachón este muy iluminado y de repente tim burton te entrega a un batman más apegado a lo que estaba sucediendo en el cómic en esa época al cabello de la noche más oscuro más duro no obviamente no se pueden comparar ambas películas pero si entre el tipo de entrega porque igual venías de ver a la caricatura que era muy alegre muy chistosa y de repente se ven estas estas versiones más oscuras la película en sí era muy obscura cuando la veías en el cine y no había como mucha identificación con el programa de televisión si trataron de meterle humor y todo pero pues al hacer la live action y luego quienes la hicieron pues si se veía medio medio dura no el caso es que bueno pues como parte del consumismo y todo son las tortugas ninja te gusta la compras y pues viene el soundtrack y entonces este soundtrack lo compró mi mamá cuando expresamente yo le había pedido el vinilo pero me habían comprado este y es justamente este cassette de hecho este lo trajeron de hermosillo me parece de hecho todo esto que se le ha borrado de lo que dice por ejemplo de ese lado todavía se alcanza a ver un poco el track list de este lado ya desaparecieron o sea porque este disco este casete se usó se usó hasta decir basta no pero esta es la versión mexicana de hecho es original aunque yo me acuerdo que hice un un panchote en México decimos hacer un pancho cuando es un una rabieta dirían otros porque pues a mí no me gustaba como se escuchaban los casetes y la verdad es que si se escuchaban feo bueno yo no tenía un buen equipo para escuchar casetes entonces yo tenía una grabadora Emerson que no era nada buena y se oía feo yo quería que eso se escuchara bien porque era la música del momento no tenía MC Hammer por favor y entonces este pues llegó esto y escuché horrible y nunca me gustó y bla 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 y entonces un día pues mi papá me lo compró en vinil y entonces pues es este el vinil que tengo desde hace muchísimos años aquí está el precio todavía comprado en Liverpool dice precio pacto si esto costó 15 mil 800 pesos en precio pacto rebajado de 16 mil 380 a 15 mil 800 pesos y pues este disco yo creo que ha de estar bastante rayado porque esta es la funda original de hecho y estas fundas tendían a romperse mucho y esta todavía se medio aguanta no pero en sí el disco no así este ya le pasamos por encima pero este disco es de esos de que a nuestro todavía no se transparenta pero hay unos que si se transparentan de que ya le ponían pero este ya ya tiene o sea ya tiene mucho juego de hecho está muy desbalanceado porque si bien de este lado lo puedo doblar como bastante de este lado casi no puedo eso quiere decir que hay más vinil de este lado que de este entonces desde entonces ya en México ya estaban haciendo muy malos discos era 1990 de hecho estoy buscando este disco importado a ver si algún día me lo encuentro y este no me acordaba que traía el insert y entonces en el insert lo usábamos que está hasta dobladito no pero este aquí vienen las letras de las canciones aquí está la canción de Hammer this is what I do aquí está una canción que se llama spin that wheel de Jacket K que bueno Jacket K era la rapera que habían descubierto los productores de Technotronic pero muchos pensaban que era Technotronic pero no después salió que el pump of the jam era Technotronic featuring Jacket K que es esta chica creo que ya era egipcia o bueno era de por allá este una rapera de mucho de mucha calidad la verdad y este bueno pues yo entonces pensaba que era Technotronic pero aquí decía Jacket K bueno total era una cosa rara ¿no? y ahorita que estaba leyendo la letra la canción no dice nada de de hecho es como canción de rapero actual donde casi cualquier canción de rapero acá tienen que decir su nombre ¿no? si te llamas este este no sé pon tu DJ Malo va a decir DJ Malo es in the house y DJ Malo te va a presentar siempre van a decir es su nombre bueno en esta canción ahorita porque estaba viendo la letra Jacket K solamente habla de que ella te va a venir a rapear y que te va a gustar muy bien y que para que lo sepas DJ spin that wheel ¿no? o sea gira ese plato y entonces bueno pues esa es la historia de este disco y quizás lo quiero más por todos estos recuerdos que en sí por la música porque bueno ya que empiezas a aprender un poco más de música te das cuenta que este no es ni el mejor track de Hammer yo creo que esta es una canción que hicieron yo creo para el primer entre el primero y el segundo disco y fue así con un agárrate esa y pónselas ¿no? porque además la canción en la película sale creo que la primera vez que presentan al Food Clan que es una es una banda de adolescentes ahí robando en Nueva York y ahí sale porque se están como divirtiendo y tienen patinetas y toda la cosa después cuando fue la segunda parte que ya fue un éxito entonces si sale Vanilla Ice y su Go Ninja Go Ninja Go que esta solo hizo más famoso que la Ice Ice Baby y este pues de hecho Vanilla Ice sale hasta en la película y toda la cosa ¿no? pero entonces yo creo que nadie pensaba que la película realmente fuera a ser buena ¿no? y de hecho también como como dato los trajes fueron creados por Jim Henson y de hecho ese fue el último proyecto que hiciera Jim Henson en vida el creador de los Muppets la rana rena original este pues falleció creo que durante el rodaje de esta película pero bueno todos los trajes son hechos por The Jim Henson Creature Shop y fue los últimos el último trabajo que supervisó el señor Henson tal es por eso quiero mucho este disco no trae ni una buena canción ya hablando bien aunque me gusta mucho este 9.95 que toca una agrupación que se llama Sponcadelic Sponcadelic es Dan Hartman el de Instant Replay ¿verdad? pero bueno este aquí se llama Sponcadelic me gusta esta de un grupo que se llama Riff que se llama Family pero en sí ninguna canción es buena ¿no? pero trae muy muy buenos recuerdos y entonces en algún momento me apareció la oportunidad de comprar el cassette en una tienda en Estados Unidos y dije ¡ah! pues me lo voy a llevar seguramente este se llama escuchar mejor que el mío y sí efectivamente este se escucha muy feo y eso es de cómo lo grabaron originalmente se escucha opaco y este haz de cuenta que puse el vinil así se escucha muy claro muy nítido tiene una presencia muy 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 importante en graves en agudos y dije ¡órale! ¡guau! ¿no? este está grabado en una casera de cromo ¿no? pero además me di cuenta de esto o sea bueno vamos a y mientras que pues aquí está así todo blanco y tienes Mutant Ninja Turtles lo que quieras vean acá es verde hay más portada en este que en este pero se ve más bonito este que este y luego este trae todas las letras de las canciones y las fotos las trae a color papá y acabo de mostrar el vinil que las trae en blanco y negro este las trae a color un cassette las trae a color claro en esta época el cassette ya era rey entonces el cassette se vendía mucho más y este obviamente se vendió se vendió bastante más quiero quiero pensar dudo que haya tenido reimpresión fuera de su año de lanzamiento entonces este es el cassette que se lanzó en esa época y este es el cassette de mi infancia al cual por cierto le borré no le borré más bien como le quedaba mucho espacio del lado uno que eso pasaba mucho con los cassettes a veces para que para que ajustara bien el disco muchas veces le dejaban un pedazo de cinta en blanco para que este pues del otro lado durara más y bueno pues así se quedaba ¿no? y entonces en ese pedazo en blanco la película incluye la canción tequila y no viene en el soundtrack entonces ¿cómo no va a venir en el soundtrack? se la grabé aquí y así está y bueno pues aprovechando que estamos hablando de las tortugas ninja hacer un pequeño unboxing porque este lleva casi un año en la paquetería guardado y no me acordaba y no me acordaba que lo tenía hasta que y dije lo voy a hacer esto que llegó y que todo ya ha estado empacado desde hace un buen rato es una persona una joya personal tenemos el videocassette y lo más interesante es que esto está en beta que esto es la edición de videomax que videomax de repente se les ponía este sticker de gold que era para cuando decías ¡órale! es las mejores porque entonces videovisa había empezado a salir con un con un código de colores que era verde te la puedes llevar 3-4 días rojo era así como el estreno pero la dorada era la de la tienes que regresar al otro día y era el máximo estreno ¿no? y pues podrán ver que a diferencia de este empaque en México se usó el póster publicitario de la película para promocionar los videos la parte de atrás pues si trae lo de la coladera no trae mucha más información que esta y lo más interesante es este detalle que dice totalmente hablada en español ahora cuando se dobló esta película para el mercado mexicano se usó a los actores que doblaban la caricatura para este proyecto sin embargo estas versiones en blu-ray que incluyen doblaje al español tienen un redoblaje hecho creo que en Venezuela no estoy muy seguro pero no fue hecho en México y obviamente pues no son las voces de la caricatura con la que yo crecí y este si le atrae entonces también por eso para mí era importante conseguirlos no soy muy afecto a ver las películas dobladas pero yo los veo más bien en el idioma original pero este tiene ese sabor de... además esta película a diferencia de estas se ve bien obscura se ve como la recuerdo del cine que así todo bien obscura porque Videomax no sé qué hacía pero sus transfers no eran tan... vaya no les arreglaba ¿no? entonces pues se ve bien obscura esta pero este pues va a estar muy interesante poder verla y además está patrocinada aquí trae el Coca-Cola por ahí debo tener una revista de la época de Coca-Cola y bueno pues la tipografía y todo pues son las Tortugas Ninja ¿no? y viéndola ya este... digo por lo menos este blu-ray tiene 25 años yo creo que al momento de grabar esto son 30 años ya del estreno de las Tortugas Ninja de esto si son 30 años ya que puedo decir que una me gusta porque fue algo que vi de niño y que me gustaba y que la historia después de tal tanto no está tan mal creo que como adaptación en la época no me encantó como no me gustó nada de lo que hicieron en esa época hablamos de He-Man y de otras películas pero comparándola con ellas no está tan mal tampoco y la última bueno la más reciente encarnación de las Tortugas Ninja que se hizo la primera parte de hace unos 5 años tal vez pues es muy similar a esta la historia es básicamente esta misma no le arreglaron casi nada obviamente si las Tortugas son distintas se ven a mi gusto más grotescas son como skaters mal humorados acá pero bueno estas son muy ridículas a comparación de las de ahora ¿no? al público no le gustó a mí no tanto pero en sí la historia es lo mismo que esta que eso fue lo que más me sorprendió este mucho y bueno pues ahora sí que me pegó el viejazo yo prefiero esta versión a la nueva pero bueno pues la que sea que a ustedes les guste pues esto es una prueba de que pues efectivamente las franquicias llegan a durar muchos años las Tortugas Ninja haciendo primero un cómic después una caricatura y luego esta película pues ha durado más de 30 años sigue por ahí hay un episodio de Toys that Maidus que habla de ello este y bueno pues aquí en este espacio dentro de Minil Hi-Fi pues aquí estoy mostrándole un poco de lo que tengo coleccionable de las Tortugas Ninja la película la primera película y todo a raíz de las figuras de NECA que están por demás increíbles y además son chiquitas porque NECA también tiene estas figuras así de este tamaño las cuatro Tortugas ¿no? pero bueno no hablemos de esas estas están muy muy padres y bueno pues ustedes cuéntenme ¿les gustaban las Tortugas Ninja? ¿no les gustaban? vieron estas películas obviamente si ya no les tocó a mí me tocó verlas en el cine por ejemplo pero si ya nada más les tocó verlas en video o en DVD o están hablando las nuevas iniciemos iniciemos la conversación y bueno pues mientras pasen el video compartanlo denle like suscríbanse al canal entre más seamos siempre es mucho mejor hay más comunicación y para mí siempre es un gusto leerlos a todos ustedes gracias por acompañarme yo soy Ricardo Méndez y nos vemos muy pronto aquí en este su canal en Menil Hi-Fi Chau skal per asLewn de una Gitcha Chau 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 Gracias.